Vean el lío que quedó metido este taxista tactiqueño Cuando le cayó la policía Con su acompañante llevó a un montón de billeteras robadas Vean la reacción Aquí es donde llega el taxista a caer a nuestro actor Te voy a chequear la maleta porque ahí es donde cargo las otras cosas Te llamo después porque mira, ahí van todas Y aquí es donde a Juan les cae la autoridad Te manda Buenas noches ¿Qué tal? Levanten las manos Levanten las manos también Está su bolso señor Ahí está su bolso Levanten las manos ¿Qué están haciendo? Nada señor oficial Yo soy taxista Yo soy taxista y él me encontró aquí Diga la verdad usted me vino a viajar Usted me vino a viajar No para nadie Me vino a viajar aquí el ser Me dijo lo voy a viajar ¿Quién es eso? Ustedes son de los que andan carteriando Legalmente yo soy taxista y a usted le enseño mi papelería Si quiere yo le enseño mi papelería Al botes han ido los dos Pero yo soy acaso Yo soy turista Yo soy turista señor Yo soy turista Si usted le enseño mi papelería Vamos a hablar mejor Diga la verdad usted mejor mire No usted a mi no me sirve Yo soy turista Mi jefe Yo quiero hablar hombre Yo no sé nada en eso En serio No me metan problemas señor Por favor usted soy taxista ¿Se estaba poniendo al arresto? No usted no Yo soy turista mire Mire jefe ¿Dónde dice que hay taxi? ¿Dónde dice que hay taxi? Ya vio Está mintiendo Mire usted por favor escuche ¿Qué está mintiendo? Yo soy taxista acá de Tactic Si quiere vamos a ir a hablar con el doño ¿Y esas carteras qué? Yo acaba de venir acá Yo soy turista Pues no hombre ¿Sabes que ya le iba a asaltar a él también? Sí, sí Él me iba a asaltar Él me iba a llevar ¿Cuántas veces se ha asaltado hoy? Ahorita que le cae a hablar por delante ¿No le llamó? No yo no tengo llamado Es una trampa Usted no palabra Ay hasta mujeres asaltan aquí también Libéreme a mí Señor Libéreme a mí Y así se lo llevan a él nada más Sí, porque yo soy turista Sí, sí Él me dijo yo acá de entrar Don Poncho No, ¿quién es Don Poncho? Él no tiene nada que ver Ah, también es Bueno, dame un gran favor Ven a Don Poncho Ven a Don Poncho Jefe, por favor Yo soy taxista acá Él le ocurrió aquí Me dijo que lo llevara para cobrar Eso es mentira Él me dijo que lo llevara para cobrar Usted palabra ¿Quién es el taxista que usted dice? Don Poncho ¿Se conoce al señor? Usted dijo que le había llamado ¿Se conoce al señor? Ah, yo creo que sí Yo soy hijo de Don Ramiro Pudo Ah, sí como Ah, sí Mire Yo soy taxista acá ¿Qué hace el favor decirle que nos llevamos? Ajá Ahorita nos lo vamos a llevar Ahorita nos lo vamos a llevar A las cámaras de la mira con cariño Porque... Jajajaja Ahí está bien, bien la palabra Jajajaja Jajajaja Pueden darles de la cama Ahí está la cama dentro de la... Jajajaja Jajajaja Amigo, ¿le gustó esta bonita broma? ¿Verdad que sí? Si usted quiere que hagamos otra broma O vayamos a hacerle una broma a una persona Díganos a quién, a dónde y cuándo Y vamos a hacerle la bonita broma Comparta, comente y suscríbase en nuestras redes sociales Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!